Hoy en Rueda Toys, una silla de ruedas muy especial. Amigas y amigos de Rueda Toys, bienvenidos a un nuevo video. Los invito a suscribirse, activen la campana para recibir las notificaciones de los 3 nuevos videos que publico cada semana. Recuerden que las publicaciones son los martes, viernes y domingos, para que estén muy al pendiente. También los invito a seguirme en Instagram y en Facebook, para que estén al pendiente de las publicaciones que ahí realizo. En el caso de Instagram, pues hay una galería de más de 1200 publicaciones para que ustedes las disfruten. El día de hoy les traigo una pieza muy especial, que sacó Hot Wheels para este año 2019. Siendo la pieza 65 de 250, es un tributo a una persona que ha tenido un gran talento y una gran voluntad, que es el señor Aaron. Aquí tenemos el nombre. Y bueno, Wills por llantas y su apellido. El señor Aaron ha modificado su silla de ruedas para permitir hacer acrobacias como si lo estuviera haciendo en una patineta. Entonces, esta tarjeta es importante y quise traérselas por dos motivos. La primera es la voluntad del ser humano, que es lo más importante. Que si nos proponemos algo, nos preparamos y nos esforzamos, podemos cumplir nuestros objetivos. Y segundo, que la palabra imposible simplemente nos dice que en este momento aún no encontramos la forma de resolver algo. Pero en el futuro lo vamos a lograr. Entonces, es un ejemplo y para todos los niños que nos ven, pues que estudien, se preparen y lo que quieran que sean sus sueños, trabajen, se esfuercen y un día los van a lograr, los van a alcanzar. En la tarjeta, bueno, está firmada por el señor Aaron. Entonces, está bonito. Y vean este detalle, lo voy a girar, porque la silla de ruedas está de cabeza y aquí trae el efecto de movimiento. Bien, vamos a abrirlo. La tarjeta transmite toda la esencia del señor Aaron. Incluso pueden ver el buen detalle que hicieron los diseñadores de Hot Wheels. Podemos ver la mano posándose sobre una superficie para levantar la silla de ruedas. El buen trabajo del detalle en todo lo que es el brazo, en lo que es la vestimenta, las arrugas, la iluminación, la expresión de la cara. Vean, es un muy bonito trabajo este, todo lo que hay detrás para poder transmitir la esencia de este personaje que es el señor Aaron. El caso de la silla de ruedas invertida, que incluso, aquí podemos ver que trae un casco. Y lo pueden observar. La silla de ruedas, pues está diseñada con llantas de Hot Wheels, obviamente, para hacer referencia a este tributo que se hizo. El detalle de las agujetas, aquí lo pueden ver, es un detalle muy bueno, incluso el pantalón con las arrugas, las llantas girando, todo el detalle que tiene, incluso aquí pueden ver el respaldo. Y la firma que tenemos aquí, de Aaron, que pone Wheels. Forma parte de la serie Hot Wheels Ride Ons, es la pieza 5 de 5. Y ahora vamos a ver la silla. La silla tiene detalles muy interesantes. Aquí tenemos el detalle del costado de la silla de ruedas, incluso podemos ver que trae una flama. Las llantas, pues son de color diferente, son totalmente progresivas. Pero un detalle que se me hace muy bonito es el que está en la parte posterior. Aquí podemos ver la leyenda, que dice Aaron Wheels y el apellido. Y este detalle con la placa y el número 7. Y con el símbolo para las personas que usan silla de ruedas. Las luces traseras, como si fuera un vehículo, lo hace ver muy bien. Este, el logo, que es el símbolo de un motor, pero con una cruz, que significa que no usan ningún motor. La parte de atrás, literalmente es un vehículo. Esta parte le dieron la esencia de un spoiler. Y los acabados, pues lo hacen ver muy aerodinámico. En la parte frontal, vamos a encontrar el respaldo. Ahí pueden ver los espacios. La textura que tiene el asiento. También la textura que tiene aquí, el posapiés. Lo hace ver muy bien. Literalmente es un vehículo, así, en toda la extensión de la palabra, lo que trató de transmitir Hot Wheels. El hecho de que las llantas sean traslúcidas, también lo hace lucir muy bien. Al ser un vehículo de la serie Ride Ons, pues nos permite colocar una figura. Ahora, en este caso, les traigo este personaje de Halo. Vamos a ver si lo podemos colocar. Y bueno, ahí lo tenemos. No entra al 100%, pero pues sí, sí podemos ver que está medianamente sentado. La otra opción, pues es colocarlo en la parte posterior. Aquí lo que sí noto es que por el ancho llega a botar la sujeción. Esto es en el caso de Mega Bloks. Pero vamos a ver con Lego, vamos a ver con Lego qué sucede. Qué tan compatibles pueden llegar a ser este personaje. Ya lo vimos en un video de Minecraft. Así como lo dice el blister, así podemos acomodar las figuras. Aquí podemos ver esta figura de Minecraft. Que podemos colocarlo en la parte posterior. O bien, podemos colocarlo sentado. Y caben, pues, bastante bien. Bien, solamente hay que asegurarlo de uno de los costados. Bueno, queda medio chueco cuando lo queremos asegurar. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver que pueden jugar con sus figuras de Lego y de Mega Bloks. Que son compatibles en algún porcentaje con este vehículo. ¿Cómo rueda? Pues, rueda bastante bien. La silla tiene la posibilidad de quedar inclinada. Tipo acrobacia. Entonces se ve bastante interesante. Ahí lo pueden ver esta bonita pieza de Hot Wheels. La parte inferior solamente tiene un remache. La base es plástico. Todo lo demás es metálico. Se ve bastante bien. Literalmente esta pieza, pues, es para jugar con sus Lego o sus Mega Construct. Gira bastante bien, miren. Esto me gusta. Gira genial, eh. Gira genialísimo. El diseño, el peso está concentrado en la parte de atrás. Entonces le posibilita levantarlo y mantener y hacer estos giros. Está muy, muy, muy creativo. Está para divertirse. Para los pequeños se van a divertir con esta pieza. Amigas y amigos de Resgatoys, espero que hayan disfrutado de este video. Los espero en la próxima emisión. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!